Hora 23 hizo un recorrido por las céntricas calles de La Paz, como Cerle Baristo Valle, América y pudimos apreciar más de 50 ópticas lado a lado. En la gran mayoría las que atienden solo son vendedoras de estos lugares. Ingresamos para saber si cuenta con el aparato que mide el factor V de las gafas para sol. Tristemente ni siquiera conocen este instrumento. ¿Puedes reconocer que una gafa tiene factor V para el sol? Hay algunos, más que todo, hay algunas, las centrales tienen el equipo completo, acá no, no tenemos equipo, nada. ¿Qué equipo se requiere? No sabría explicar muy bien porque ni yo la conozco, yo no soy la, simplemente soy una encargada. Uy, ahorita voy a estar a venir a ver. Ah ya, quédate, quédate. ¿Cómo se reconoce? En otras ópticas no dejan ingresar a los medios televisivos, simplemente le dan la espalda a uno. Y no se dignan ni siquiera en responder la consulta que realiza en pro de salud de la población. La gente puede reconocer que una gafa tiene el factor V o el protector. Aquí en la tele, por favor. Ya con poca fe ingresamos a una óptica a la que preguntamos cómo la población puede saber si las gafas tienen factor V y si este es el correcto. La señorita quien nos atendió amablemente nos mostró el equipo denominado ubiómetro e hizo la prueba de una de sus gafas. Si yo te quiero comprar ahorita, ¿cómo sé que tiene el factor V? Tenemos el ubiómetro. Está marcando cero. Solamente ponemos en la parte de acá. Ahí es cuando marca 400. Eso es. Así hacemos la prueba. Al marcar ya 400 quiere decir que es apto y tiene toda la protección UV que se requiere, ¿no? Sí. ¿Y qué marca en caso de que no tenga la protección? ¿Qué debería marcar? No, no marca ya entero. Solamente marca 300 o algunas veces 800, etc. Quiere decir que 300 tiene pero no es lo apto, ¿no? No es el filtro V400. 400 es más apto para los rayos solares. Por lo menos de la paz y la altura que tenemos, 400. Sí. Recuerde comprar estos productos de ópticas que sí le puedan demostrar que el factor V sea el correcto. De 400 y no de menos porcentaje o de más ya que no son los adecuados para la vista. Y si busca lentes de aumento, visite al oftalmólogo. No se deje engañar por vendedores inescrupulosos que lucran con la salud de la población. No se deje engañar por vendedores inescrupulos que lucran con la salud de la población.